Hagamos algunos ejercicios de la introducción a la forma pendiente ordenada al origen. Esta vez tenemos este problema, nos dicen ¿cuál es la pendiente de la recta dada por la siguiente ecuación? Y observa, esto está en la forma pendiente ordenada al origen, así que sólo para recordar, la forma pendiente ordenada al origen es de la forma y es igual a mx más b, y es igual a mx más b, donde m es el coeficiente del término x, que es nuestra pendiente, déjame anotarlo, y b es la constante que nos da la intersección con el eje y, intersección y. Así que si nos preguntan ¿cuál es la pendiente de aquí? Bueno, tendríamos que preguntarnos ¿cuál es el coeficiente del término x? Y puedes ver que el coeficiente del término x es este de aquí, es 6.2 y por lo tanto esa es nuestra pendiente, la pendiente es de 6.2. Bien, sólo quiero que tengas mucho cuidado en este tipo de ejercicios. Ojo, para que obtengas fácilmente la pendiente, la y debe de estar despejada y debe de ser de la forma y es igual a algo por x más algo. Muy bien, ¿qué te parece si entonces hacemos otro más? Déjame quitar este problema. Bien, y ahora tenemos este, ¿cuál es la coordenada al origen de la recta representada por y igual a menos 6x menos 11? Así que, una vez más, estamos en la forma pendiente ordenada al origen y por eso está despejada nuestra y, recuerda, estamos en la forma y es igual a mx más b, donde, recuerda, m es la pendiente que nosotros ya sabemos aquí que es menos 6, esta es nuestra pendiente, pero no queremos la pendiente, lo que queremos es la ordenada al origen. Ya habíamos dicho que b era la ordenada al origen o la intersección con el eje y, y en este caso ya sabemos que b vale menos 11, déjame anotarlo, b vale menos 11, ten cuidado con los signos. Bueno, si b vale menos 11, observamos aquí y en ninguna de nuestras respuestas dice que b es igual a menos 11, entonces ¿de qué están hablando? Bueno, es que la intersección y es el valor que obtienes cuando x es igual a 0 y lo puedes ver aquí, si x es igual a 0, esta parte de aquí se cancela y me quedaría simplemente b, entonces buscamos un punto en donde la gráfica interseca al eje y y ese va a ser el punto 0, y ahora ¿cuánto vale y cuando x es igual a 0? Bueno, cuando x es igual a 0, lleva a valer, lo puedes ver aquí en la ecuación original, si x vale 0, esto se va y me quedaría simplemente menos 11, entonces es el punto 0, menos 11. Y bueno, en la Khan Academy tienes que apretar la opción correcta, aquí podemos tachar la opción correcta y decir que ya obtuvimos la solución, así que de lujo, vamos a hacer uno más y para eso voy a quitar esta pantalla y vamos a traer el siguiente problema que es este de aquí, escribe la ecuación de una recta cuya pendiente es 10 y se interseca con el eje y en el punto 0, menos 20, así que una vez más, la forma general es y es igual a mx más b, a mx más b y bueno, nos dicen por aquí que la pendiente es de 10, entonces ya sabemos cuánto vale m, m vale 10 de lujo y por otra parte nos dicen que interseca con el eje y en el punto 0, menos 20, 20, entonces el valor de la b que buscamos es el valor de y cuando x es igual a 0 y es justo este que nos dan, menos 20, por lo tanto también ya sabemos que b vale menos 20, de lujo. Ahora sí, puedo escribir la ecuación como y es igual a 10 que es la pendiente, 10 que multiplica a x, ok, más b, es decir, menos 20 y hemos acabado.